Dios bendiga Jalapa, que Dios bendiga el pueblo de Guatemala y muchas gracias por estar aquí con su presidente, muchas gracias. Dios bendiga Jalapa 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 el sol y no nos dejas solos 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 malo amor cariño mío siento que me llamas y el mar parece como si fuera tu suspiro y que tu amor me trae este amor que va como escondido en medio de sus olas de todas esas olas como una barca que mira nuestra tierra que que gira con los dos hasta estando oscuro que nos ofrece que nos ofrece el sol y no nos dejas con los y y no nos como la ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, ¿verdad? De la zona 1 porque me llegó un tuit en una convocatoria donde ustedes convocaban a nivel nacional para hacer los preparativos para la venida del expresidente Alfonso Porfío. Bueno, no sabía a qué iba, sin embargo me di cuenta que había gente de Huehuetenango, de Patulúl, de Quiché, de Zacapa, gente de muchas áreas. ¡Ajá, ajá! ¡Cabal, ahí está la Karina! Gracias por la foto, control. Bueno, fue de Livingston, fue de verdad grato ver cuántas personas y cuánta audiencia tiene este canal que es del pueblo Peacanal. Fue muy lindo. Yo en particular, Janet, quiero felicitarla a usted y a su hijo. Ahí están nuestros amigos de los mercados de Zacapa. Quiero felicitarla, también estaba el exgobernador de Galapa, que es exalcalde de la región. Yo la quiero felicitar porque han tomado una iniciativa que poca gente la hace, de frente, con agallas, sin recursos, y los he visto desde el momento que yo misma acudí, porque he sido seguidora de Alfonso Porfío, simpatizante. He creído en su visión de país. Sé que es un hombre que ha cometido muchísimos errores, que yo misma lo he hablado con él y con su familia en la cara, porque pareciera que me cuesta mucho callarme, pero que sé que es un hombre de carne y hueso, con virtudes y errores. Y como yo lo decía ayer, que usted me dio la palabra, ojalá haya aprendido sus errores. Cuando yo digo, ojalá haya aprendido sus errores, quiere decir, ojalá en esta venida pronta que lo esperamos, el pueblo, sin interés político y sin interés partidario, no vuelva a tener a los mismos alacranes alrededor de él que tanto daño le hicieron, que son los que deberían de estar presos y perseguidos, y nunca él, porque si le llevaban algo eran un pueblo. Y al fulano que le caiga el guante, que se lo plante, que muy seguramente ha de saber quién es. El día de hoy está pidiendo en nombre del expresidente muchos favores al Partido Patriota. Creo yo que esa es una canallada. Es una canallada. Nadie debería estar pidiendo nada en nombre del expresidente, que regresa libre. Libre. No viene a cumplir ninguna condena al país. Regresa un hombre libre, que no sabemos que va a decidir si quiere irse a Argentina, si quiere irse a México, si quiere de verdad regresar a Guatemala, o cuándo le va a dar la gana regresar a Guatemala. No sabemos en su cabecita linda qué puede pasar. Lo que sí condeno energéticamente es que alacranes hombres y sanguijuelas, hombres alrededor del gobierno de Alfonso Portillo, malos amigos de la época, sigan el día de hoy usufructando dinero en nombre del expresidente Portillo. Eso es condenable a todas luces y si yo un día aquí tengo que decir nombres, no me va a importar. Porque bien arrastrados estuvimos de esos personajes durante el gobierno del FRG. Pero comencé diciéndole que gracias por lo que hace por el expresidente valientemente y de frente, creo yo, antes de hacerle luce la palabra, que nadie, ni el propio Poncho, como yo le digo, tiene la capacidad y la autoridad moral para decirle a la gente, no quiero que se muevan. Porque entonces él estaría vedando el derecho a la libertad de expresión, plasmar la constitución política de la respuesta. Nadie, yo, usted, nadie le puede decirle a la gente, vaya, ni le puede decirle a la gente, no vaya a recibir al expresidente. Al que le dé la gana ir, que vaya y que lo espere como quiera. El que se quiera quedar a dormir en el aeropuerto, que le hagan las autoridades y que dejen la libertad del ciudadano guatemalteco o no, que vive en esta república libre y soberana e independiente, ir a manifestarle al Señor su aprecio y su cariño porque regresa a este país victorioso. Yo desautorizo, fíjense pues, yo soy una pinche conocida de Alfonso, pero tan pinche que con mi pisto aquí, sin que me den un pinche centavo, he defendido las posturas del expresidente y viajé con mi hijo, Otto José, y mi marido a Nueva York. Nuestro viaje, nuestro no sé qué, nuestro todo, nuestro dinero sin ser financiado por nadie. Y las muestras de cariño y solidaridad que le ha expresado al expresidente y a su familia, con todo mi corazón y de verdad sin tapujos, no las puede restringir. De esa manera yo desautorizo que a la exesposa del expresidente, porque no es esposa, aquí ni Evelyn Morataya, exdeportivo, puede hacerse figura política en ningún partido político con la imagen de Alfonso Portillo. Aquí Julio Girón, que tanto daño le hizo a la figura de Alfonso Portillo, se puede hacer figura con las necesidades sentimentales y humanitarias en su alma que pueda tener el expresidente. Aquí nadie se puede hacer figura con lo que vaya a decidir el expresidente. Puede decidir que no le da y ni le ronca la gana de hacer absolutamente nada y que se quiere estar con su mamá, la chiquijuan y sus sobrinos. Aquí nadie lo puede manipular ni darle la imagen de Guatemala erróneamente que no es. Y nadie puede estar jugando con su dolor y sentimiento. Así que para mí es muy penoso saber que en un Twitter Evelyn Morataya estaba desautorizando que el pueblo se manifestase. Nadie, ni el ministro de Gobernación, ni el viceministro de Gobernación, ni Otto Pérez Molina, ni Evelyn de Morataya, ni Julio Girón, ni nadie, puede impedirle al pueblo de Guatemala que si le da la chingada gana pagar sus 50 quetzales descuintla para acá y venirlo a esperar con una pancarta, con una bandera que digo te esperamos Alfonso, te queremos, lo haga. Porque ese sería un violador de los derechos humanos a la libertad expresiva. De verdad me causa molestia ver los paracaidistas sobre la imagen de dolor del expresidente. Sí, claro, nosotros siempre, como usted ha dicho, desde el 2010 que él fue detenido, lo hemos estado apoyando. Hicimos este grupo nosotros del Frente Nacional Cortillista a través de que nos dimos cuenta que no estábamos bien organizados y no pudimos hacer nada cuando a él se lo llevaron. Nos causó mucha tristeza y mucho dolor lo que sucedió con él y tomamos la decisión en grupo de todos los representantes departamentales en que deberíamos organizarnos para así apoyar con más auge al licenciado Alfonso Portillo. Nosotros somos una agrupación que no somos lucrativa, no estamos financiadas por nadie. Nosotros automáticamente todos los gastos que hacemos es de nuestro bolsillo. Económicamente hablando, pues, las personas que estamos en este movimiento somos personas de bajos recursos, pero de un gran corazón al que nosotros siempre hemos dicho que nuestro apoyo incondicionado al licenciado Alfonso Portillo siempre va a estar ahí. También nosotros hemos estado… Están trabajando para algún partido político. Nosotros somos apolíticos, nosotros no le estamos vendiendo casillas a nadie, no estamos diciendo de que él va a venir a gobernar, no le estamos mintiendo a la gente. Él, para comenzar, no puede ser candidato presidencial porque habría que cambiar la Constitución. Si el próximo gobierno cambia algunos artículos en la Constitución, él podría optar ese cargo, no ahorita, dentro de la próxima. Exacto. Entonces, no sé con qué fin o objetivo se han venido haciendo grupos que realmente están utilizando el nombre de él, pero a nosotros no nos causa ningún daño, porque nosotros sabemos muy bien de que nosotros el apoyo que le hemos brindado ha sido un apoyo moral, un apoyo de sentimiento, que nos dolió que al expresidente le hayan hecho tantas cosas malas, tanto daño y siempre seguimos sumidos en la lucha, lo defendemos a capa y espada. Me acuerdo yo muy bien que cuando él estaba detenido aquí, yo tenía muchas audiencias con él y siempre me decía, mirá vos, me decía, tené cuidado con lo que haces porque sos mi imagen, sos mi voz allá afuera y sos la única que me ha respaldado y realmente todos me abandonaron, pero ustedes están allá afuera luchando por mí, yo se los agradezco, agradezco al pueblo de Guatemala. O sea que nosotros nos convertimos en un enlace entre el licenciado Alfonso y el pueblo de Guatemala en sí. El trabajo que hemos venido desempeñando ha sido un trabajo de dedicación, un trabajo a nivel nacional que solo Dios sabe todo lo que hemos vivido, pero lo hemos hecho con el corazón, nos sentimos satisfechos hasta la fecha y estamos muy contentos del regreso de él. Las personas se nos acercan y nos dicen qué es lo que van a hacer, qué tenemos que llevar, incluso personas así como Don Juanito de Patulul, que se te acercó ayer, me dicen, no, mire, señor, nosotros vamos a pagar nuestro pasaje, aunque nosotros ganamos todavía 37 quexales diarios porque somos campesinos, nosotros vamos a pagar nuestro pasaje, usted solo nos dice el día y la hora y nosotros vamos a ir a recibir a nuestro presidente, al presidente de los pobres. Entonces son cuestiones que nosotros no podemos decirle a la gente, no, porque ellos lo sienten, ellos lo quieren hacer. Son cuestiones simultáneas que nacen. Es simultáneas. Sí, o sea que nosotros no estamos diciendo, obligando a la gente que venga. Nada más le estamos informando cómo se va a hacer la bienvenida, que necesitamos, hay unas personas que venían a la torre de tribunales y hacían sus carteles con un papel ahí, le escribían, Alfonso te queremos, el presidente de los pobres, o sea que eso no se lo podemos quitar nosotros a los guatemaltecos. No podemos obligarlos a hacer algo que no quieren. Si ellos lo sienten, que lo expresen, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos y tenemos mucho cariño al expresidente, lo tenemos que demostrar. Nosotros hemos venido en la lucha desde el 2010, no somos de ahorita que aparecemos con banderas, que aparecemos diciendo, mintiéndole a la gente, no, en nuestro trabajo ha sido de apoyo incondicional a ellos. Entonces yo le pido al pueblo de Guatemala que sigamos organizándonos, que nosotros estamos siempre informándoles de las actividades que vamos a seguir realizando y así que todos firmes para este recibimiento que todos decimos que va a ser un recibimiento histórico, un recibimiento que él se merece. Sí, es un recibimiento histórico primero porque, mire, pues al pueblo una canción lindísima que nos encontramos en las redes y que mi marido, Otto Rothman, pues ya saben ustedes la visión social que tiene él y el corazón amador al prójimo y que aquí detestamos el genocidio que sí se dio, ¿verdad? Lo dice todo el mundo, menos la ley de amnesia que quieren pasar en este país. Ahí dice justo eso, quieren reconstruir una historia como una historia de mentiras. Y regreso al punto, la UNE lo entregó. El gobierno de Álvaro Coló firmó y lo entregó. Y el gobierno del PP dejó que se lo llevara, no lo impidió. Fue hace, van a ser dos años, en mayo, que una mañana el pueblo lloró desconsolado porque se habían llevado al expresidente, el mejor expresidente de la época democrática, como ya lo dije, con errores y aciertos, con valentonados que le costaron su prisión porque tocó sectores que es prohibido tocar y muy insolente el muchacho que tocó a esos sectores. Pero regresa en este gobierno victorioso, ya habiendo cumplido una condena en los Estados Unidos. Yo creo que él no le pertenece a nadie más que él mismo, ¿verdad? A su conciencia y a lo que decida en un tiempo prudencial hacer. Porque no puede regresar, dar declaraciones de qué va a hacer, si él tiene que hablar con las bases, verdaderas bases del país y escuchar a los que ven y que sienten y saber si es oportuno que él se exprese públicamente. Todo hay que hacerlo con cautela, pero que no nos dé amnesia. La UNE lo canjeó y el PP lo entregó y regresa victorioso durante este gobierno que lo entregó, que no firmó, pero que lo entregó. El PP regresa antes de que se despidan del poder. Él podrá tener amigos, porque él es un excelente político y un guatemalteco muy querido en todo el país. Puede tener amigos políticos y no políticos con cualquier simpatía o tendencia partidaria el día de hoy. Pero si eso nadie lo dice, pero si yo misma que jamás me voy a comparar a Alfonso, no tengo amigos en todos los partidos políticos, imagínense ustedes la calidad humana, el calibre, el liderazgo de Alfonso Portillo. Nadie, nadie se puede hacer suyo el liderazgo propio del expresidente. Y nadie puede vedar el derecho a la libertad de la expresión, del cariño y sentimiento que le tienen. La gratitud con el Creador. A mí me llama gente que dice que ora diario por Alfonso. ¿Cuántas mujeres y hombres guatemaltecos lloraron durante 15 días la partida del expresidente desconsolado? Y ahora, ¿quién es la exesposa, quién es Julio Girón o quién es Perico de los parlotes para venir a impedirle esa muestra de manifestación de cariño al pueblo? A la propia base de Alfonso, a la gente que lo quiere y lo escogió presidente. Algo más que agregue y terminamos el programa. Sí, solamente decirle al pueblo de Guatemala que esté pendiente de toda la información que el Frente Nacional Portidista les va a tener. Y que nos unamos y que realmente demostremos el cariño y el aprecio que le tenemos al licenciado Alfonso Portillo. Y si nos nace irlo a recibir al aeropuerto, pues ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar con todas las personas que lo quieren, que lo aprecian. Y que saben de que el gobierno de él fue un gobierno muy bueno. Y tienen su memoria histórica de todo lo que él dio a los pobres. Y ahí vamos a estar siempre informándoles por medio del Frente Nacional Portidista. Muy bien, gracias Janet por su valentía, por estar aquí. Pese a los comentarios de la exesposa del presidente Alfonso Portillo. No esposa, él es un hombre libre civilmente. Gracias amigos televidentes, sigan en sincronización. Gracias. 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 Gracias.